Es chupar poder tradicional Eso, asiste Serbiano Alcantin Va a ser el chalejito Con bajas Y escarpa Robert Chupontes Bye Música Bodacho, bodacho Me dices Nada más Por pan de cervecitas Bodacho, bodacho Me dices Nada más Por tomar dos cervecitas La culpa tienes tú Ingrata Por tu traición Estoy destrozando toda mi alma La culpa tienes tú Ingrata Por tu traición Estoy destrozando toda mi alma Y María Con tu traición Una más Felicidades Mi amor ¿Por qué? Música 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 Tu cariño ya no me importa María María Te de olvidar para siempre Eres tan injusta conmigo Eres tan injusta conmigo Con tu traición Música Con tu traición Mataste mis ilusiones Música 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 ¡Te voy a dejar! ¿Te gusta eso, nena? También para vosotros. ¡Suscríbete al canal!